Cada día es igual Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le fijo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es al que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Él es solo él Y un viejo me invita Chica, venga a verme Y le digo no me caen los viejos Rabo verdes Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de verle Y cuando sale a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es al que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día Él es solo él Pero hoy por fin me he decidido de veras Todo mi amor a confesarle Toco a su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es al que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día Él es solo él De veras que sentí mi corazón que gran cruce Cuando de repente me pregunto ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es al que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día Él es solo él El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es al que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 El chico del apartamento 512